Esta ciudad está, hablaba con Sergio, un poco por encima un poco por encima de la cantidad de plazas turísticas en relación a la población. Entonces un desafío de esta ciudad es ser ciudad receptora, ser ciudad cabecera de esta región pero también ser una ciudad para vivir todos los días. Y eso tiene que ver con la diversificación de su base económica con su oferta educativa. No sé, en mi universidad tendría que tener alguna extensión áulica en Villas-Canada del Gran. No sé de qué carrera, pero tendría que tenerla. Tendría que ayudarse a mejorar la prestación para erradicar población estable. Lo que sí estoy seguro es que no puede ser una ciudad mayoritariamente de turismo receptivo si no tiene un equilibrio con la población estable. Porque un crecimiento desmesurado de ese turismo va a generar en toda ciudad que hay oportunidades de trabajo, hoy en la Argentina, en cualquier ciudad, la pobreza urbana siempre crece más que la población en general. Porque crece el empleo de servicio. Entonces hay que encontrar como una ecuación que contemple incluso el concepto de inclusión porque si una ciudad que crece inevitablemente empieza a crecer en bolsones de exclusión, su calidad de vida también va a disminuir. Porque van a aparecer otros problemas que trae aparejada la exclusión. La marginalidad o la violencia urbana, etcétera, etcétera, etcétera. De la misma manera que ya tenemos en Córdoba no muy lejos de acá una ciudad que se segrega en guetos guetos, guetos de ricos cerrados, guetos de pobres. Entonces inclusión tiene que ver también con integración. El problema es tener para mí un gobierno local que piense en una agenda ampliada de todos estos temas. No que piense solamente en el crecimiento cuantitativo de la cantidad de visitantes de la cantidad de medir todo en cantidades. Esta ciudad tiene un umbral de calidad de vida que tiene que preservarlo. Entonces su lógica de crecimiento no puede ser ilimitada. Creo que ese es el desafío número uno de una ciudad como esta. Si quiere preservar su calidad de vida. Es como si tomáramos como ejemplo si creciera exponencialmente el comercio minorista todas las galerías las multiplicáramos indefinidamente va a llegar a un punto que eso va a a bajar absolutamente la calidad de las prestaciones. Y después vamos a discutir si tenemos manteros. ¿No? O sea vamos a discutir otros problemas de la segregación urbana. Entonces yo creo que que estas ciudades pequeñas pero que abarcan un gran territorio este tienen que este tener liderazgos lo suficientemente consistentes y acuerdos colectivos para decidir hasta cuánto y cómo quieren crecer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!